Bueno, pues vamos a empezar entonces la clase de hoy de cómo dirigirse hacia el bien, que es la segunda parte. La primera estaba relacionada con las herramientas para defenderse del mal. Los autores con que estamos revisando, que ya lo habíamos hablado, la única foto que tenemos del Mahachohan de la época en donde estaban los maestros de sabiduría, Madame Blavatsky, y finalmente los dos autores de los que hemos trabajado más, son Thor Komsaray Darian, que es discípulo reciente del maestro Moria, y bueno, con ella estamos actualmente. Vamos con la invocación de Rada. Existe una beatitud y un poder que está más allá de nosotros mismos, que siempre viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente, la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna Rada. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Y declaramos que queremos ser como el viento, que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol, que como una antorcha todo lo ilumine, como la tierra, que como un santuario todo lo posibilite, como el agua, que como un torbellino todo lo disuelva. Pero lo más importante es que queremos ser siempre como los estudiantes fieles, que nunca ponen y pondrán en duda a sus maestros, que siempre les agradecen y les aman con devoción al afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabemos todos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos aquí. Estamos en el libro de la meditación y lo estamos asociando en la parte final ya de todo este taller largo que hemos dado. Continuamos, cuando estamos a la mitad del libro más o menos. Dice, la doctrina axial de la filosofía esotérica no admite privilegios ni dones especiales en el hombre, salvo los ganados por el propio ego, por esfuerzos y méritos personales a través de una larga serie de metempsicosis y de reencarnaciones. Metempsicosis es el desarrollo que va teniendo la conciencia poco a poco y reencarnaciones es cuando esto se da, pero ya cuando hay cuerpo en el cual se reencarga. Es prácticamente lo mismo, solo que unas con cuerpos. Esta declaración también la tiene Blavatsky en la doctrina secreta y en Isi Simbelo, entonces no se admiten privilegios. En el Bhagavad Gita hay un bello versículo que dice lo siguiente. Habiendo penetrado todo este universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Bueno, el fragmento es el alma humana, la chispa caída dentro de los cuerpos individualizados. Ese fragmento es el peregrino eterno que enfrenta y experimenta toda la fricción en el sendero del retorno. Es el que se identificó con sus vehículos, a través de los cuales expande su conciencia y redime la materia de sus propios vehículos. La parte que permanece nunca se identifica con los vehículos. Pero está allí, en su alto nivel del ser, como un vigilante silencioso y como una luz eterna. El fragmento, llamado el alma humana, es el reflejo de la gloria interior, fundido en la materia de los cuerpos inferiores que forman el yo inferior. Hay que recordar que aquí hay un pequeño debate, no muy grande, pero hay un debate. Hay que recordar que nosotros partimos de la filosofía cristiana en donde no se nos permite hacer una crítica o por lo general venimos de muchos siglos en donde no es permitido poder disentir y poder integrar las diferentes formas de ver las cosas, un poco contaminados por esta práctica. Normalmente nos aferramos a una forma de definir las cosas y aquí podemos tener otra vez este problema. Aquí se está hablando de alma, pero algunas descripciones de alma se van del yo superior al yo inferior, otras se van a la relación entre el yo superior con budi, lo que sería budimanas, otras se van directo hacia la totalidad de budi, en este caso sería budi, budimanas, manas superior, la porción superior al pensador, la porción baja del pensador y el manas inferior, y otros incluso podrían poner un esbozo de la parte de alma que corresponde a los principios intermedios. Entonces por eso es que aquí se está hablando de alma, pero estamos hablando del fragmento de esa luz, de ese trozo de la totalidad que habita en cada ser individualizado. Bueno, a través de las edades este fragmento opera dentro del cuerpo físico, satisfaciendo las necesidades de ese cuerpo y ayudándolo a crecer y a perfeccionarse. Luego empieza a estar activo en el cuerpo emocional, porque va creciendo su influencia, y esta actividad se demuestra como emociones violentas, deseos e impulsos violentos. Empieza a construirse un vínculo más estrecho entre el cuerpo físico y emocional. Pasan las edades y el fragmento aspira a lo superior en el plano mental, y lo consigue. Y allí el miedo, el odio y la discriminación se inician y afectan a los cuerpos inferiores tremendamente. Es decir, cada vez que crece, pues obviamente lo que hace es habitar las porciones más densas de ese nuevo espacio que es habitado. Y a partir de ahí empieza el refinamiento poco a poco. Es más o menos lo que está diciendo aquí este torco. Pasamos a la que sigue. A medida que continúa el desarrollo mental, se produce una alineación más estrecha dentro de los tres cuerpos, y el hombre se convierte en una personalidad. Esto significa que tiene un cuerpo, un mundo emocional organizado, y una mente cultivada. Sin embargo, esto no significa que el sujeto esté libre de hechizos e ilusiones. Probablemente durante largas, largas edades el sujeto vivió una vida muy egoísta cuando recién entraba en las partes iniciales de cada uno de estos estratos. Puede haber vivido una vida muy egoísta, muy cruda, usando todo su medio ambiente y todas sus circunstancias para su yo separado. Pero esto no se detiene ahí, porque su parte superior, el imán eterno, le atrae de vuelta hacia su casa. De modo que su aspiración aumenta, y cuando su vida mental está muy activa, construye finalmente un puente minúsculo hacia el nivel intuitivo. A lo largo de su viaje de regreso a casa, el peregrino eterno, el fragmento, encuentra numerosos problemas y obstáculos que le tornan más despierto y tiene aspiraciones más hondas y más elevadas. Es decir, se va refinando. Primero tiene sus problemas físicos. A medida que su cuerpo crece y alcanza el patrón del cuerpo etérico, pasa un montón de crisis. Por ejemplo, se encuentra con problemas en la dentición, problemas en las diversas glándulas, con problemas de circulación sanguínea, etc. Estos y otros diversos problemas se presentan cuando el fragmento empieza a usar y organizar el cuerpo emocional y a alinearlo con el físico. Una vez que aparece en los procesos de alineamiento, empieza a haber un poco de desorden en los procesos que antes eran aislados, en este caso del cuerpo físico, es lo que nos está explicando aquí. Torkom, a través, por supuesto, de su maestro, que es el maestro Moria. El hombre afronta ahora dos campos de batalla. Uno es el cuerpo físico, que está como ubicándose dentro de su propia idoneidad, pero simultáneamente a través de la vinculación que ya tiene como un canal natural que va hacia el emocional y de ahí al mental. Entonces, el hombre afronta ahora dos campos de batalla. Uno es el cuerpo físico y por otro lado su vida, y el otro el cuerpo emocional y también su vida. Y la vida es el vínculo entre los dos para que funcionen de una manera recíproca y armoniosa, lo cual desubica a las vidas que tenían estos dos sistemas cuando vivían de una manera más separada o fragmentada. Se vuelve sensible a su atmósfera, perdón, o medio ambiente emocional, y gradualmente desarrolla hechizos, deseos, ansias, amores, odios, en dolor y sufrimiento. Estos le fuerzan a invocar al mundo superior dentro de él porque se siente perdido, y un débil brillo de luz mental empieza a aparecer en la densa niebla de su cuerpo emocional. Este mismo crea más problemas en el mundo a medida que empiezan sus hechizos y sus deseos se vuelven más fuertes. La luz mental crece cada vez más con mayor vigor a medida que aumentan los problemas y dificultades, y el hombre comienza a formular preguntas y trata de encontrar respuestas, y esto empieza a desarrollar lentamente su mente. Del caos al orden. Cuando el fragmento se vuelve activo en el plano emocional, el cuerpo físico representa el obstáculo más pesado, hasta que se ajusta y al final se alinea. Lo mismo ocurre en el cuerpo emocional cuando el fragmento pasa a la próxima etapa y se vuelve activo en el nivel mental. Esta vez el cuerpo emocional es el obstáculo y la fuente de los problemas que serán trabajados en el cuerpo mental. Y posteriormente el causal, aunque aquí todavía no se toca, esto aumenta cuando el peregrino penetra en los niveles mentales superiores. Aquí todas las influencias, hechizos, ilusiones, hereditarios, emociones y mentales representan su papel para impedir el paso del peregrino al mundo superior. Hacen un esfuerzo y funcionan como contrapesos o contraflujos y siempre aparecen como obstáculos. A veces esta lucha dura siglos y encarnaciones y el hombre se vuelve una víctima, un prisionero en manos de sus propios hechizos e ilusiones que vuelven, como sabemos todos, a través del cargo. Al principio el avance del peregrino no resuelve el problema. Vienen todas las deudas pasadas y exigen una solución. Todas sus ansias y deseos penden de sus piernas como pesas de plomo. Todas sus pasadas ilusiones y formas negativas y cristalizadas de pensamientos erigen una pared en su sendero. Su condición se complica cada vez más a medida que él expande sus relaciones a su familia, grupo, sociedad, etc. Sus problemas repercuten en su ser y sus problemas se mezclan con los problemas de otras personas y crean en su sendero una selva real llena de peligros y complicaciones. Esa es realmente la historia que todos vivimos. A menudo el peregrino se deprime y desespera. Está hecho un lío. Con frecuencia él se desvía del sendero y vuelve a los campos y aguas cálidos y superficiales. A veces se convierte en el enemigo inconsciente de la belleza, del bien y la verdad. No se da cuenta. Puede perder la visión durante siglos y encarnaciones. Todo este tiempo está desarrollando una fuerte personalidad llamado el habitante del umbral. El umbral entre la luz y la oscuridad. El umbral entre lo real y lo irreal. Entre la inmortalidad y la muerte. Y el habitante del umbral tal como aquí se describe entonces es la persona que ha llegado al límite. Es una especie de borderline. Y en este límite está ahí y ahí y ahí permanece como hace normalmente la ciencia que hemos creado. La ciencia que está en el límite entre lo sobrenatural y lo natural y trata de empujar con todas sus fuerzas todas las explicaciones y todo lo que puede decir acerca de la realidad. Todo se mueve en ese franco sin dar el paso necesario hacia el más allá. Bueno, continuamos. ¿Quién es el pensador? El que al final va tomando las decisiones a lo largo de la vida. La sabiduría antigua enseña que hay una presencia en el hombre que piensa. Esta presencia es una luz que está situada en la atmósfera mental superior y que viene del fragmento del que ya se ha hablado. Entonces tenemos la parte fragmentaria que habita a un cuerpo. Después tenemos la influencia de esta presencia de este fragmento para poder ir refinando al cuerpo que habita el cual ya vimos, el cuerpo físico, el mental perdón, el emocional y el mental y ahora tenemos una presencia que emana también de este fragmento y que es aquello que piensa. Entonces la sabiduría antigua enseña que hay una presencia en el hombre que piensa. Esta presencia es una luz que está situada en la atmósfera mental superior. Trata de alcanzar los átomos de la sustancia mental, emocional y física y trata de inundarlos con su propia luz para refinarlos a través de la ley de evolución hecha por esta propia progresión e impulso. Su impulso es de coordinar, fundir y crear un instrumento a través del cual su luz puede irradiar como una energía iluminadora, curativa y elevadora. Y aquí tenemos las tres características entonces que tiene el pensador cuando trata de influir al que piensa. Entonces, primero lo va a través de esa energía a iluminar cuando realmente tenemos el corazón abierto para ser influidos como dice Krishnamurti. Curativa cuando nos da las soluciones a las cosas que estamos haciendo mal en relación a la salud tanto mental, emocional o física. Y finalmente elevadora porque tiene que ver entonces con la posibilidad de activar los átomos que se encuentran en un nivel de vibración más elevado al nivel en donde recién estamos empezando nuestro trabajo. Bueno, el hombre promedio en el hombre promedio esta luz es una luz titiliante es decir, como que centelleante que prende y se apaga. Prende pero no logra como consolidarse y no puede penetrar en todos los estratos de la mente para tocar el cerebro porque se prende, se apaga, está titiliante. Solo en tiempos raros y críticos la luz puede llegar abajo y dar al hombre una guía y una inspiración breves e inusuales. Hay momentos de gran inspiración hay una confluencia de una serie de circunstancias que permiten que una persona de pronto pueda tener entonces un esbozo. Plavatsky le llama estas cosas vislumbres. Se hacen como grietas y a través de las cuales tenemos una vislumbre. De pronto vemos cosas que normalmente no se podían ver. Estas son breves e inusuales. En un hombre avanzado esta luz penetra lentamente en toda la sustancia de la mente y a medida que penetra se expande la conciencia del hombre. La conciencia del hombre es el área iluminada de la mente y aquí nos está diciendo muchas cosas importantes. Ya vimos entonces que hay un fragmento. Del fragmento entonces emana una presencia que es el hombre que piensa que empuja hacia arriba para que el pensador pueda entonces iniciar dentro de las formas de pensamiento y trabajar con átomos más refinados. Sin embargo, lo que se presenta ante la mente es una luz tintiliante y esta luz tintiliante solamente en tiempos raros y críticos la luz puede llegar a dar al hombre una guía y inspiración breves e inusuales. En el hombre avanzado no. El hombre avanzado está más preparado y entonces esta luz penetra y realmente lo que hace es que afecta a la sustancia de la mente y esta sustancia entonces se vincula con su aparato receptor que es el cerebro. Ahora, la conciencia del hombre y aquí ya pasamos a hablar de la conciencia, la conciencia del hombre es el área iluminada de la mente donde golpea la luz o el intelecto de esta presencia. Cada vez que la luz de esta presencia golpea al intelecto se produce como resultado la conciencia. Si golpea un área de una pulgada de diámetro ese es el tamaño de su conciencia real. Si esta área iluminada se expande su conciencia se expande. Es decir, la conciencia será tan grande como grande sea la parte receptora que tiene el ser humano que ha trabajado arduamente para poder incrementar la superficie de contacto de la conciencia que a su vez una vez golpeada con una especie de luz entrará en el registro de la memoria que ya pertenece al cerebro físico. Bueno, más o menos esto habrá que revisar luego con más cuidado porque es una ruta muy interesante y que resuelve muchas cosas que la neurociencia tampoco queda muy claro y algunas cosas coinciden con lo que ven los neurocientíficos otras no tanto pero yo creo que tiene mucho más sentido la forma como lo está describiendo este TORCOM y porque ya nos llevó directamente entonces a la parte de la conciencia del hombre. Luego vamos a hacer una especie de resumen aquí para poder entender entonces cómo es que está él explicando que esto sucede. Para tener una idea más clara de la ruta vamos a verlo porque también hay otros autores que normalmente trabajan esto aunque de manera un poco más dispersa dicen la sabiduría antigua enseña que hay una presencia en el hombre que piensa pero recordemos que también Aníbal Sanz ya comentaba del pensador y hablaba de esta forma o esta energía es una luz que está situada en la atmósfera mental superior que trata de alcanzar los átomos de la sustancia mental emocional y física y de inundarlos con su propia luz de coordinar fundir y crear un instrumento a través del cual la luz puede irradiar como energía iluminadora curativa y elevadora en cuyo caso tendremos como varios niveles y en cada nivel superior aparecerán átomos que están más refinados y como están más refinados son más susceptibles entonces a hacer las formas de pensamiento más elevadas así como hay átomos menos elevados y cuando tenemos una regresión lo que hacemos es contactar con todos estos pensamientos hacia una regresión como bien dice el psicoanálisis a un estrato de evolución inferior en donde los átomos están prestos otra vez a vincularse con nosotros con lo cual entonces vamos a tener una degradación bueno hasta aquí esta parte se entiende más o menos bien en el hombre medio la luz es tintiliante y no puede penetrar en todos los estratos de la mente para tocar su cerebro solamente en ciertos estratos de la mente y por lo tanto en ciertos estratos del cerebro solo en tiempos raros y críticos la luz puede llegar abajo y dar al hombre una guía y de inspiración breves y inusuales como ya vimos en un hombre avanzado esa luz penetra lentamente en toda la sustancia de la mente y a medida que penetra se expande la conciencia del hombre es decir se convierte en conciencia la conciencia que ya está aquí en la mente del hombre es el área iluminada de la mente donde golpea la luz o el intelecto de esta presencia si golpea un área de una pulgada de diámetro se tamaña su conciencia real si esta iluminación se extiende entonces su conciencia se expande y aquí vemos montones de cosas la primera sería el enorme problema que representa cuando una persona está cerrada y cristalizada y cuando no acepta más que su cuando se dogmatiza la persona tiene que estar abierta para poder ampliar entonces el tamaño de su conciencia que no significa identificarse ni casarse con ese conocimiento significa simplemente observar conocer comparar contrastar correlacionar y esto lo trabaja muy bien Descartes en su obra esta poco conocida de prácticas para la dirección del espíritu ahí vienen todas las reglas las reglas para la dirección del espíritu y en las reglas va hablando de todas las cosas que debe hacer la mente para adquirir expansión y conciencia y es curioso porque antes de este libro él tuvo un sueño Descartes esto es poco conocido pero tiene un sueño donde se le dan a él los lineamientos a través de los cuales puede escribir esta obra ustedes vigílenlo y búsquenlo seguramente en internet habrá referencias a este respecto continuamos su conciencia se expande con la mente en parte o como un todo gradualmente y es capaz de asimilar reflejar la luz y transformarse en luz esta conciencia que ha sido impactada que está en la mente se expande junto con la mente la mente entonces es un espacio muy grande donde la conciencia puede habitarse y abrirse todo lo que quiera en parte como un todo si es que llega al máximo gradualmente es capaz de asimilar todo lo que ve todo lo que observa de reflejar la luz y finalmente de transformarse en esa luz los átomos de su mente tienen originalmente una luz opaca pero a medida que se sensibilizan a la luz de la presencia se vuelven átomos radioactivos a la atmósfera mental este proceso iluminador se cumple a través de nuestros esfuerzos en el recto pensar en el recto pensar atraemos este tipo de átomos y facilitamos entonces que se termine la opacidad natural que tenemos para convertirse en un brillo peculiar este proceso iluminador se cumple a través de nuestros esfuerzos en el recto pensar en la concentración el esfuerzo por concentrarnos en la meditación que es el tema que está tocando Thor como aquí y viviendo una vida de armonía con el ritmo de la presencia interior hasta que la luz o el intelecto del alma humana se despierte y libera en su plena capacidad para fundirse con el intelecto del alma o entonces para reemplazarlo y subirlo en su vibración bueno todo esto estamos viendo el último libro que vamos a ver de Thor como ya vimos varios en esta clase pero aquí nos damos cuenta de que aquí es donde viene ya realmente la inmunización contra los ataques de la oscuridad cada vez que la persona consigue entrar en este proceso de atomización en donde el brillo ya es peculiar no hay posibilidad de que ningún pensamiento oscuro y ninguna parte de la oscuridad penetre algo parecido a lo que pasa en el debachán que no admite por el grado de vibración tan elevado que hay en el paraíso si le podemos llamar así no hay posibilidad de que ninguna energía oscura entre para eso tendría que atraer al pensador que el pensador gravita tendría que atraerlo hacia una parte oscura y ya llevado en lo oscuro le ataca entonces la responsabilidad para que la persona no sea atacada es poder mantenerse en un estrato vibracional muy elevado y eso significa saber utilizar su conciencia y saber que la conciencia aterriza en los estratos de la mente y posteriormente influye a la sustancia física del cerebro para poder mantenerse allí y en el cerebro muchas de esas experiencias se inmovilizan a través de la memoria y se regresan a la vida a través de la evocación y ahí es donde viene otra vez otro esfuerzo de la oscuridad sobre el cerebro físico para forzar a la persona a que elija mal dentro de los recuerdos que tiene ahí sembrados y archivados para que al evocarlos les vuelva a dar vida y al darles vida entonces la persona a través de ese ya que ya no es recto pensar en un pensar de cosas del pasado que fueron malas lo que hace es atraer ahora átomos de mayor densidad y empieza otra vez el proceso en donde no se logra consolidar el proceso de evolución que se requiere bueno más o menos así es como va el tema para tratar de entender por qué aquí en la meditación es tan importante que esto una vez que pasa el cerebro físico entra en otro proceso de control que lo vamos a ver en otro momento un poco más adelante continuamos la sabiduría sempiterna enseña que antes de que nuestro globo se volviese ovalado nuestra tierra una larga huella de polvo cósmico niebla ígnea se movía y retorcía en el espacio b incontables millones de años hablan recorrer hablan corrido desde que el polvo se acumuló y formó el globo en el que vivimos c cada globo es una cadena septenaria de mundos de los que solo un miembro es visible en un momento y en un tiempo determinado la tierra estaba en una condición comparativamente etérea antes de alcanzar su último estado consolidado o sólido para admitir o permitir entonces el desarrollo de las razas que las han habitado y que las habitarán todavía se nos dice además que la tierra era etérea ígnea luego se volvió radiante después acuosa y luego se materializó lo mismo le ocurrió al hombre todo esto aunque lo va diciendo muy rápido Torkum en realidad esto es una cosmovisión una cosmogénesis que trata de empatarse con la con la ciencia pero que en realidad se dice aquí con tanta facilidad pero en realidad estamos hablando de largas y largas etapas etapas de enfriamiento y etapas etéricas ígneas después de enfriamiento después de radiantes después aparece el líquido después se materializó Miller uno de los científicos que más se conocen en relación a esto también con Coterráneo con Oparin ya comentaba que los elementos de la atmósfera primitiva de cualquier planeta como el nuestro teóricamente son cuatro y a partir de esos cuatro van a darse más o menos estos pasos el que quiera revisarlo revise por favor a Miller y ponga atmósfera primitiva y va a encontrar metano amoníaco agua y no me acuerdo cuál es el pero a partir de esas reacciones es como se van dando estos subsistemas más adelante podríamos hablar un poco si quieren de eso pero tendría que prepararme para poder tener una discusión o a través de los que me escriben si a alguien le interesa bueno ya podemos tener ahí una pequeña tertulia sobre el tema bueno continuamos lo mismo le ocurrió al hombre el hombre era esencialmente etéreo e ígneo luego se volvió radiante después acuoso y luego desarrolló a sus huesos y a su cuerpo físico bueno nuestro globo está ahora en el cuarto ciclo de su gran tránsito cada globo deberá pasar a través de siete grandes ciclos que se llaman rondas nuestro globo está ahora en la cuarta ronda bueno ya lo sabemos aquí lo está explicando Torcon para las personas que leen su libro nuestro sistema solar es el cuerpo de una gran entidad quien tiene siete grandes centros de su cuerpo estos siete centros son las grandes vidas que animan siete planetas sagrados estos siete centros del sistema solar son las grandes vidas que animan siete planetas sagrados los planetas sagrados son aquellos planetas cuyas almas han pasado ciertas iniciaciones o desarrollos cósmicos y por lo tanto entonces son sagrados por sus iniciaciones en cada periodo global desarrollan siete razas principales y se nos dice que ahora estamos en la quinta raza nuestro planeta tuvo la primera raza luego la segunda luego la tercera raza que se llamó raza lemuriana la cuarta la atlante y la quinta presente se llama raza aria esta ya tocó fondo y va un poco para arriba bueno por lo menos donde estamos nosotros donde estamos todos en la mitad de la tercera raza la lemuriana hace 18 millones de años ocurrió un gran acontecimiento la gran vida de nuestro planeta vio que la humanidad no se desarrollaba en proporción al desarrollo de las vidas de otros planetas y de un modo eso obstaculizaba el progreso dentro del sistema solar decidió entonces reencarnar en los niveles etéricos superiores y ayudar a la humanidad se decidió entonces que algunos seres superiores reencarnaran en los niveles etéricos superiores para ayudar a la humanidad para echarnos una manita porque estábamos cristalizados atorados para esta finalidad él trajo de los reinos superiores algunos seres que eran almas avanzadas en los ciclos anteriores asimismo pidió la ayuda de otras seis grandes vidas quienes estaban kármicamente cerca de él en muchas religiones hayan sido una tradición en el ramayana en el mahabarata en la biblia y en los viejos escritos de china caldea grecia y américa del sur en el sentido de que los seres avanzados y las huestes de ángeles visitaron este planeta y caminaron entre los hombres para ayudarlos para ayudarnos se nos dice que hace millones de años estas huestes de ángeles se acercaron a la humanidad para poner una chispa en sus mentes a habitar en ellas pero vieron que el hombre primitivo no estaba aún cargado con el alto voltaje de energía de modo que se marcharon no estábamos listos la segunda ola de ángeles siglos más tarde efectuó otro acercamiento otro approach y vieron que el animal humano estaba ahora parcialmente listo ya había evolucionado por lo menos se había descristalizado haciendo un poco de análisis de lo que dice aquí Torkom entonces parece que esta primera oleada de seres superiores que vienen por proximidad a influirnos consiguen a través de esta influencia que nos desatoremos y nos descristalicemos en las charlas con con Gaspar Gaspar ya comentaba que estos seres producen incluso a nuestro nivel cuando estamos cerca de un ser que ha trabajado mucho en la paz interior deja una estela en una casa de ahí le pasó de hecho en su propia casa con la visita de Siri Ram y entonces esa estela influye a los habitantes de la casa durante una buena cantidad de días digamos que en esta primera visita los ángeles consiguen desatorar lo que estaba cristalizado en la siguiente visita se ve que ya hubo un avance y estaba parcialmente listo de modo que pusieron una sustancia ígnea en su naturaleza en la nube mental de algunos hombres primitivos pusieron una sustancia ígnea de su naturaleza en la nube mental de algunos hombres primitivos hay que recordar que en las clases anteriores ya nos comentaba Torcon que no se puede cuando se asciende a esferas de más desarrollo llevar cosas de menor desarrollo porque son productos inflamables no no pueden estar en la velocidad y la profundidad que tienen las energías que son más elevadas incluso podemos ver en el libro de Ledviter donde están las los chakras vemos cómo se mueven las aspas que tienen de movimiento y cómo no podríamos poner ahí cosas que se mueven con más lentitud porque simplemente empezarían a quemarse bueno volviendo a este tema entonces la segunda ola de ángeles que ya ven que está más privado el hombre ponen una sustancia ígnea o sea de mayor de mayor rapidez de mayor velocidad de mayor de mayor temperatura y calor en la nube mental de algunos hombres primitivos esto primero se creó un gran desastre en la forma y millones de estas formas de los hombres primitivos se destruyeron y desintegraron no pudieron pero por otro lado cuando estos animales humanos encarnaron otra vez tuvieron cuerpos mejor equipados para retener a ese fuego mental que no era retenible por el primer receptor por lo menos el primer receptor mayoritariamente hablando sólo algunos por selección natural pudieron entonces asimilarlo y entonces a la hora de propagarse en la raza la siguiente raza poco a poco se fue acostumbrando a este sistema ígneo es lo que entiendo yo y para estar prestos a fin de recibir a los ángeles solares este fuego mental dio al hombre la cualidad del yo una sensación de identidad y el impulso de investigar e indagar esas dos cosas esas dos cosas en un proceso que otra vez entramos aquí en un debate si la hamcara los tiene o no los tiene como el concepto de yoidad si solamente es yoidad y no tiene que ver con el impulso de investigar e indagar si tiene ambos como sea no vamos a entrar en el debate simplemente pongamos que el fuego mental ígneo que fue dado a los hombres y que primero destruyó a la mayoría por no ser los cuerpos apropiados para contenerlo pero después en las siguientes generaciones poco a poco se fue refinando y se fue mejorando para poder recibirlo entonces el concepto de yo empezó a ubicarse perfectamente en el cuerpo del hombre y también el impulso de investigar e indagar que es el que nosotros utilizamos para poder crecer y desarrollarnos la tercera ola de ángeles llegó incluso más tarde e ingresó en aquellos animales humanos que habían recibido la sustancia ígnea y que ya estaban adaptados a ella se colocaron en el plano mental allí donde la sustancia había sido puesta por la ola anterior de ángeles esta sustancia formó una atmósfera apropiada en la que pudiera funcionar para construir un puente entre el hombre inferior y la chispa caída o para despertar al hombre real a la mónada para ayudarla a controlar al mecanismo inferior y expresarse plenamente a través de ese mecanismo a fin de reunir experiencia aquí estuvo el origen del yoga lo que está pasando acá es lo que nos había dicho desde el principio cuando estaban los cuerpos todavía como fragmentados y aquí se empieza a ver una correlación o una relación entre todos esto hace en la tercera ola de ángeles la llegada de estos ángeles no fue simultánea llegaron en periodos sucesivos por oleadas los que primero recibieron la chispa del fuego progresaron rápidamente y los hombres que primero recibieron a los ángeles se convirtieron en los maestros y los líderes del resto de los hombres pero quienes debido al retardo no pudieron recibir siquiera la chispa permanecieron inmentales entonces aquí hubo un proceso lento por oleadas en donde por lo menos algunos empezaron ahora sí a tener todas las estructuras que estamos viendo aquí en el dibujo de este lado que es el hombre que piensa y está en la porción más baja el color de Kama que es el rojo el Kama Manas que es el hombre que tiene una mente pero para hacer barbaridades que será la parte Kama Manasica y después va perdiendo densidad hasta llegar a la parte media del pensador y luego aparece la versión y el color del yo superior con un azul marino intenso que poco a poco se va haciendo más sutil hasta llegar a Budi con su amarillo y finalmente a Atman para los que tienen la tercera oleada de los ángeles en el libro del Ziyan uno de los documentos más antiguos de la sabiduría expresa estos sucesos de las siguientes palabras los hijos de la sabiduría los hijos de la noche listos para el renacimiento bajaron vieron la vil forma del primer tercio podemos escoger dijeron los señores tenemos sabiduría algunos entraron en las sombras algunos proyectaron una chispa algunos difirieron hasta el cuarto con su propia forma llenaron Alcaina quienes entraron se volvieron Aratz quienes recibieron solo una chispa permanecieron despojados de conocimiento la chispa ardió débilmente los terceros permanecieron inmentales sus vidas no estaban listas estos fueron puestos aparte entre los siete se volvieron de cabezas estrechas los terceros estaban listos en estos habitaremos dijeron los señores de la llama y de la sabiduría oscura aquí viene un resumen entonces de lo que pasó de lo que estaba describiéndose en el slide anterior y aquí está el libro del Ziyan y aquí algunas de las de las imágenes que existen acerca acerca de este libro las instancias del Ziyan que escribe HPV las notas la 1 hijos de la noche son las almas que tomaron expresión después de un pralaya es un extenso ciclo de descanso después de un largo ciclo de manifestaciones ya lo sabemos lo que es el pralaya y el mamantala en la literatura sánscrita estos ciclos se llaman noches ideas de Brahma los ángeles eran avanzadas almas de ciclos anteriores de manifestación y después de un gran ciclo de descanso venían para ayudar a la humanidad infante en razón de los efectos kármicos bueno continuamos primer tercio refiere si a la primera mitad de la lemuriana o tercera raza el cuarto es la cuarta raza o la raza atlante las viles formas eran los animales humanos que no tenían intelecto y la chispa la mónada estaba aún inactiva porque no tenía el aparato receptor en el que pudiera manifestarse no tenían almas vivas estaban todavía en proceso de de revivicarse en las anteriores tres rondas las dos y media razas primeras de la presente estas formas siempre mutantes vistieron a la mónada la chispa del hombre real estos ángeles vinieron para entrar en el hombre por dos razones para dar un gran empuje al progreso de la raza humana que estaba atascada creando un puente entre la mónada y la forma y también para seguir su propia evolución la doctrina secreta dice que sus manas sus manas sus mentes tuvieron que pasar a través de experiencias humanas terrenas para convertirse en omnisapientes y poder empezar el ciclo ascendente de retorno el ingreso de estos ángeles aceleró tremendamente el progreso de la raza humana incluso algunos individuos llegaron a un estado de conciencia que llamamos infusión del alma en donde el ángel y la luz del ángel se funde con la luz del alma humana en desarrollo permitiéndole a esta alma incipiente en desarrollo tener experiencias muy complejas de percepción de la realidad que no pertenece a su estado a su estado madurativo estos avanzados se convirtieron en líderes de los grupos humanos en campos diferentes según sus rayos o tipos y ahí se nos enseña entonces que llegan los dioses después están los hijos de los dioses que tienen esta esta posibilidad después los hijos de los hijos de los dioses cuando finalmente terminan las cuatro generaciones de ellos aparecen los héroes que son los que se quedan con la influencia y la han utilizado de una manera recta y conveniente después los hijos de los héroes después las cuatro generaciones y finalmente llegamos ya a los administradores y ahí es donde nuevamente la colectividad humana decide ser gobernados por los mejores o no ser gobernados por los mejores por eso en Delfos en una de las piedras Vías de Priene escribió esa frase porque todos los siete sabios pusieron frases pequeñas y Vías de Priene puso toda mayoría es mala y lo puso así porque dice que es una colectividad que decide ser gobernada por la mayoría entendiendo que la mayoría normalmente es menos letrada que la minoría en vez de ser gobernada por los mejores como ya venía siendo en los ciclos precedentes de los dioses los hijos de los dioses los parientes de los dioses los héroes los hijos de las fuerzas y luego llegamos a los administradores y si los administradores más desarrollados más evolucionados los que podían dar más luz a las organizaciones no tienen ni el coraje ni la disposición para meterse en esta arenga y luchar para poder gobernar y dirigir entonces los que llegan ahí son obviamente los abridizos las personas más vulgares y mediocres y al final por eso nos va más o menos también una explicación un poco más contemporánea de lo que pasa la presencia en nosotros es el ángel solar esa presencia que nos guía nos ayuda y va a estar casi permanentemente con nosotros hasta que termine su peripa este es el pensador el verdadero pensador el mayor pensador dentro de nosotros ya hemos hablado mucho del ángel solar ¿se acuerdan? en otros libros de Thor como estuvimos trabajando mucho con esta idea el maestro tibetano dando las reglas de la magia dice el ángel solar se recoge no esparce su fuerza sino que en meditación profunda se comunica con su reflejo vamos a ver esto con mucho cuidado el ángel solar se recoge no esparce su fuerza sino que en meditación profunda se comunica con su propio reflejo y el reflejo del ángel solar por supuesto está dentro de nosotros cuando la sombra ha respondido es decir nosotros el trabajo procede en meditación profunda nosotros una vez influidos por la luz del ángel solar cuando reflejamos toda la luz del ángel solar conseguimos por concentración entrar en una meditación profunda la luz inferior se arroja hacia arriba la luz mayor ilumina los tres y procede el trabajo del cuarto la meditación es uno de los medios usados para fortalecer la influencia de la presencia sobre la personalidad y hacerla sensible a la sabiduría que se irradia de esa presencia de ahí dimana el reflejo es la sombra de la mónada aparece como una luz difusa en los vehículos inferiores en los planos físico emocional y mental llamamos el reflejo o la sombra al alma humana en evolución cuya fuente es la mónada la chispa en su esencia el hombre es la mónada en su esencia es la chispa pero la chispa ha caído y va a la escuela a través de los reinos elemental mineral vegetal animal y humano es sólo en el reino humano que a través de la ayuda del señor entrante la luz difusa de la chispa empieza a despertarse y a formar una conciencia de identidad de la yoidad de la siidad o un centro de sí mismo o una individualidad la yoidad que tiene que ver con el con el nombre y apellido y la siidad que tiene que ver con qué soy yo pues un hijo de las estrellas soy un trozo de la totalidad eso soy y eso lo resuelve también Bhagavan Ramana con las preguntas que se van agotando y que van de lo superficial a lo interesante y siempre la pregunta es la misma quién soy yo o qué soy yo y cuando se nos acaban las respuestas de lo superficial pues vienen entonces las respuestas de lo profundo y al final llegamos a que somos este trozo de lo infinito que habita en nosotros y que tiene una radiantez mucho mayor a lo que aparece en el cuerpo físico y es una radiantez a la que podemos llegar a través de un proceso de meditación profunda que es lo que aquí nos está diciendo Torpo bueno continuamos este florecimiento o despertar insumirá edades enteras el alma humana el alma humana en desarrollo atravesará iniciaciones que son expansiones de la conciencia donde se obtienen nuevos poderes se activan nuevas cosas en la etapa en que podrá ver su propia hondura interior y la visión de su propio devenir sentirá su majestad y caminará conscientemente hasta su trono para regir su reino como un señor consciente liberando las pequeñas vidas con las que entra en contacto voy a repetir el alma humana en desarrollo atravesará iniciaciones para poder ir activando nuevas potencialidades que son expansiones y expresiones de la conciencia en esa etapa podrá ver su propia hondura interior y la visión de su propio devenir como lo hizo Buda a través de los relatos que conocemos sentirá su majestad o sea sentirá quién es y caminará conscientemente hacia su trono para regir su reino como un señor consciente liberando las pequeñas vidas con las que entrará en contacto esta es la etapa en la que el ángel solar se marcha y el hombre real se convierte en un alma viva ya hablamos un poco de eso en las clases anteriores que es cuando se va consolidando y terminando el desarrollo que tendremos llegar a un momento en donde el ángel solar se despide de nosotros que es un momento solemne complejo todavía muy lejano para nosotros porque el ángel solar siempre nos estará acompañando recordemos también que uno de los grandes escudos que tenemos para protegernos de los embates del mal es el ángel solar es un escudo al que podemos entonces solicitarle su presencia y aparecerá siempre como como una como una como un color dorado sobre toda el aura pidiendo su protección puede ayudarnos a no ser presas de los ataques a su manera eso ya lo hablamos en otras clases en los libros ocultistas esa etapa del logro se define como la cuarta iniciación cuando el cuerpo causal ya saben que es el espiritual o el cuerpo de la presencia es destruido y el morador pasa a los senderos superiores de la evolución el cuerpo causal tiene la forma de un loto también se le llama el cáliz que contiene la chispa la hora de vida o la joya que irradia la luz el amor y el poder a medida que el hombre avanza en su meditación y en su vida de servicio sacrificatorio aquí vamos a detenernos un poco entonces voy a leer esto otra vez para que veamos que el hombre solar bueno que el ángel solar tarde o temprano se irá pero falta mucho por el nivel en el que estamos todavía vamos a estar mucho tiempo con él y el hombre real el que se está desarrollando gracias a él el reflejo de él se convertirá poco a poco en alma viva en los libros ocultistas esta etapa del logro se define como la cuarta iniciación cuando esto ocurre cuando el cuerpo causal el cuerpo espiritual o el cuerpo de la presencia es destruido y el morador pasa a los senderos superiores de la evolución el cuerpo causal tiene la forma de un loto también se le llama cáliz que contiene a la chispa dadora de vida o la joya que irradia luz y amor y el poder a medida que el hombre avanza en su meditación y en su vida de servicio sacrificatorio las dos formas de avance son la meditación y la del servicio sacrificatorio que en eso estamos ya ahora que estamos hablando en esta clase de cómo defenderse del mal estamos por eso hablando con tanto detalle de la meditación y hablaremos también un poco del servicio sacrificatorio el hombre la monada caída el fragmento o la semilla está en camino de construir sus vehículos de manifestación tiene su cuerpo físico y etérico su cuerpo emocional y mental y está en proceso de construir sus centros de fuerza y energía en los planos etérico y mental superior es aquí donde está el hombre promedio un iniciado del tercer grado tiene un loto desarrollado de nueve pétalos y ha construido la primera parte del antacarana o el puente o arcoiris que une todos los principios bueno el ángel solar es la visión y el modelo de hombre es nuestra mejor versión el hombre se extiende desde abajo hasta esta visión y hasta el modelo el ángel solar desciende de arriba como la contraparte superior del hombre más allá del plano mental el hombre promedio no tiene mecanismo superior a alguno los vehículos intuitivo átmico monádico y divino están en embrión en el meollo de la monada repito los vehículos estos que están más alejados de nosotros el intuitivo el átmico el monádico y divino están en embrión en el meollo de la monada es decir budi atma nuestra parte monádica y divina están en embrión en el meollo de la monada pero aún no están abiertos estos pétalos y no tienen existencia activa el cuerpo intuitivo y ahora nos lo va a explicar con más detalle los vehículos átmico y monádico y divino el ángel solar del ángel solar que forman parte de la naturaleza del hombre no le pertenecen sino que son los vehículos del ángel solar son los vehículos del ángel solar los que están haciendo el trabajo hasta el fin de la cuarta iniciación del hombre construye gradualmente sus propios vehículos intuitivos átmico y monádico partiendo de su propia esencia por supuesto con la influencia del ángel solar con la sustancia correspondiente del logos planetario su construcción es la semejanza del modelo de los vehículos del ángel solar después de que estos cuerpos son de algún grado construidos y utilizados por el hombre mismo el ángel solar le abandona con sus cuerpos superiores en pos de los reinos superiores y en raros momentos de exaltación y éxtasis el ángel solar a través de la iluminación y la inspiración pero luego vuelve a su habitad usual a los vehículos de la personalidad su comunicación con los planos superiores se vuelve mucho más fácil una vez que el ser humano ha entrado en este tipo de contactos con sus cuerpos superiores que tratan de entrar en contacto con los reinos superiores nuestros cuerpos superiores con los reinos superiores cuando él empieza a actuar sobre los planos mentales superiores a través de la antacarana el ángel solar tal como el hombre construye el puente del arco iris partiendo de la unidad mental hacia el átomo mental permanente del mismo modo eventualmente construirá la contraparte superior del puente del arco iris que pasa a través del átomo mental permanente aquí también vamos a encontrar en otras escuelas que el átomo permanente se le llama de otras maneras pero bueno nosotros le llamamos el átomo permanente cuando construye este puente traje con su propia esencia y con la sustancia del plano cósmico físico las vestiduras y vehículos correspondientes para poder trabajar y vivir en esos planos superiores repito cuando construye este puente este arco iris teje con su propia esencia y con la sustancia del plano cósmico físico las vestiduras y vehículos correspondientes para poder trabajar y vivir en estos planos nuevos superiores así se va tejiendo lo que van a ser las vestiduras del siguiente nivel con el correspondiente átomo que habita en esa zona cada iniciado tiene sus propias vestiduras en los planos púdico átmico monádico y divino en diversos grados de belleza y desarrollo bueno ya hablamos también de los temas atómicos un poquito hace también varias clases y ya vimos como se llama la divina medida que es el ángulo vibracional que tiene cada átomo permanente y como a partir de este se trabajan se atraen y se se agregan pues el resto de las o la mayor parte de las de las de las estructuras que vamos a utilizar a través de nuestra encarnación esto ya está más que hablado entonces se construye el puente y en ese en ese nivel vibracional en el en la divina medida que tiene cada cada átomo aparece un gradiente de vibraciones que habitan desde desde porciones más bajas hasta más altas con los cuales siempre se aspira entonces a un a una vibración mayor que es lo que decíamos en el slide anterior y cuando llegamos a la parte final de esa octava porque nos lo ponen también en un ejemplo de música entramos en la octava superior que es idéntica también con con siete tonos y cinco semitonos con doce espacios con cinco espacios semitonales y con siete espacios concretos en donde el último tono trabaja con el tono más bajo del del siguiente espacio dentro de este arco iris que se formó para poder habitar el siguiente punto vibracional y entonces habilitar la parte del átomo permanente que corresponde a esa nueva vibración en donde vamos a entrar a través del desarrollo que tengamos más o menos por ahí va y viene un poco la explicación cuando se construye este puente teje con su propia esencia y con la sustancia del plano cósmico físico las vestiduras y vehículos correspondientes para poder trabajar y vivir en esos planos superiores la nueva la nueva octava que se va que se va a habitar cada iniciado tiene sus propias vestiduras en los planos búdico átmico monádico y divino sus propias vestiduras que no se queman están ad hoc a ese nivel en diversos grados de belleza y desarrollo a veces incluso grandes iniciados usan entre sí los vehículos para satisfacer necesidades especiales de los ciclos por ejemplo se nos dice que Cristo va a utilizar el vehículo búdico del señor Buda cuando él reaparezca en el plano físico aquí hay todo un tema también muy largo de explicar de lo que son estas vestiduras y cómo se utilizan y cómo algunos avatares las usan y cómo luego las dejan y al dejarlas le dan una ayuda enorme solo por haber estado ahí al dueño normal de esa vestimenta bueno no vamos a entrar en esos detalles porque son muy largos de explicar en el Nuevo Testamento hay una sugerencia acerca de las vestimentas Jesús en una de sus parábolas dijo que un hombre asistió a una gran fiesta pecó porque carecía de ropa apropiada para ella y fue despedido la fiesta se refiere a un exaltado estado de conciencia ciencia en los planos superiores mental búdico átmico y monárico él entró en uno de sus planos posiblemente en el plano mental superior sin tener derecho a hacerlo probablemente a través de ejercicios respiratorios de emoción inspiración excesivas sin haber tenido entonces sin que el cuerpo haya caminado y hubiese preparado para entrar en el siguiente nivel bueno y aquí tenemos un poco de las vibraciones atómicas porque de eso se está hablando y de la muerte aquí tenemos el átomo causal el átomo mental el átomo de la envoltura astral y el etérico físico átomos permanentes activos esta es una de las pocas clasificaciones que hay para que hablan de estos temas entonces de la muerte al renacimiento cómo se van guardando estos átomos permanentes y una vez activados atraen a los átomos concomitantes a ellos para poder formar la parte de masa que corresponde a lo que vamos a evitar y abajo aparece dónde están estos átomos o qué tipo de átomos son bueno aquí aparece un poco desde los quarks hasta los átomos cómo se atraen y cómo al final van a formar parte de lo que es la sustancia del cosmos completo porque ya sabemos que los elementos de la tabla periódica donde también están influidas los químicos que desarrollaron esto por los teósofos de la época toda la tabla periódica de los elementos es válida para el sistema solar es válida para el planeta tierra y para el cosmos en general es la misma bueno vamos a continuar un poquito y ya casi vamos a terminar el imán de la vida se dio un antiquísimo verso que habla del misterio del hombre y el verso dice lo siguiente hay un sol otro sol surge sobre el horizonte el verdadero sol el que está detrás del sol el más radiante entre estos dos soles surge una forma el segundo sol borra al primero y luego esos dos soles se mezclan y se funden y surge un tercero aquí tenemos los tres soles primero un sol este fue el de la chispa la mónada que como el hijo pródigo entró en la materialización y se identificó completamente con el reino mineral pasaron edades y edades hasta que pudo iniciarse en los reinos vegetal y animal durante el cuarto globo estas mónadas fueron iniciadas como la primera humanidad animal sobre la tierra aquí su progreso era muy muy lento tanto que el anciano de los días y los ángeles solares decidieron apresurar el progreso de la humanidad a través del proceso de la individualización sanat kumara que ya hablamos también de los kumaras se acuerdan reencarnó en los planes etéricos superiores y los ángeles solares entraron en aquellos cuerpos que estaban listos para recibirlos que eran muchos ya lo vimos cada ángel solar era un sol en particular y cada ser humano que estaba listo tenía un ángel solar un sol que estaba facultado para dar amor a cada forma animal llamada ser humano en la que el primer sol estaba perdido o dormido esta es la explicación del verso por eso hay un sol que es el primer humo sol que es la chispa de la monada en el arco descendente otro sol surge sobre el horizonte entre estos dos soles surge una forma el segundo sol borra el primero y luego estos dos soles se mezclan y funden y se ve un tercero bueno que es toda la historia de lo que va a pasar con el ángel solar y con nosotros ahora nos pasamos al pensar y ya nos estamos acercando a lo que va a ser el proceso de la meditación la aglomeración de pensamientos propulsados atrae del espacio las caras necesarias de envíos manifestados por eso hay que ver con mucho cuidado lo que se nos está diciendo aquí entre mente conciencia cerebro memoria evocación y pensamiento bueno entonces es complejo es complejo o más que complejo es es tenemos que desaprender lo que sabemos a este respecto y reaprenderlo de una manera que podamos entender dónde está el riesgo y el peligro y dónde está la secuencia dónde está el algoritmo que nos lleve a esto bueno la aglomeración de pensamientos propulsados atrae del espacio las capas necesarias de envíos manifestados porque son pensamientos propulsados va a tener consecuencias con envíos manifestados clichés de grandes descubrimientos flotan en el espacio grandes están ahí y los científicos que en vez de estar haciendo eso están rascando la barriga y se pasan desapercibidos son las mentes más apropiadas para captar este tipo de cosas pero distraídos o influidos por la oscuridad dejan pasar esos espacios quienes pueden intensificar su energía psíquica con el ritmo de las energías cósmicas absorberán esos tesoros en su conciencia la ampliación de la conciencia propulsará hacia la cadena que conecta todas las fuerzas creativas del cuerpo este párrafo es impresionante hay que verlo entonces porque se nos va la vida y se nos van las grandes oportunidades se van los los este en el en el modelo este del trapecio pues llegan los trapecios están ahí bailoteando durante un segundo una vez que pierden la inercia para regresar por gravedad donde estaban y esa es la oportunidad y si estamos mirando para otro lado pues la oportunidad se va o si no tenemos las agallas para agarrarlo también se va la meditación es el arte de pensar en el proceso de pensar tenemos los siguientes factores principales el ángel solar la mejor versión del pensador los pétalos del conocimiento que ya vimos cómo están y que son nueve el antacarana que lo vamos a utilizar para poder movernos a través del arco iris la sustancia mental el cerebro etérico el cerebro físico y el alma humana en desarrollo que puedan actuar en varios niveles según su desarrollo y aquí es donde vamos a entrar en el detalle de cómo se hace la meditación de acuerdo a este TORCOM y ya vimos que nos da ejemplos muy cercanos a lo que es la civilización que hemos creado porque en la clase anterior hablaba de televisiones y cosas así que por supuesto en la época de los maestros esos ejemplos no se tocaban entonces voy a repetir este segundo párrafo la meditación es un arte el arte de pensar en ese proceso de pensar hay muchos factores que hay que combinar el ángel solar el más importante los pétalos del conocimiento que le estamos tirando al de nueve pétalos el antakarana que en la versión más apropiada de interconexión de las diversas estructuras es como el arcoiris que ya se mencionaba la sustancia mental el cerebro etérico el cerebro físico y el alma humana en desarrollo que puedan actuar en diversos niveles según su grado de desarrollo durante el proceso de pensar el alma humana en evolución que es el hombre mismo presenta una cuestión una necesidad en la luz del ángel solar a través de un minúsculo puente que se ha llamado antakarana el ángel solar está anclado en el loto en los tres planos mentales superiores aunque funciona principalmente en la triada espiritual y ahí está hay una conexión si hay una conexión es fuerte no es débil pero está la conexión se puede invocar la conexión si se puede fortalecer claro que se puede fortalecer va a ser de una o dos o tres semanas no va a ser largo pero se puede fortalecer y tenemos que entender cuáles son los elementos y después tenemos de alguna manera que ponerlos en práctica bueno pues vamos a dejarle hasta aquí chicos ya estamos entonces un poco pasados de la hora dice esta cuestión necesidad de la fuerza invocadora nos vamos a quedar acá mi pregunta va orientada en cuanto a la tanga yoga en el libro de Patanjali habla de los ocho pasos para conseguir la experiencia de esta conciencia y la meditación solamente llega al séptimo dhyana o sea que después del dhyana viene samadhi samadhi viene del sánscrito sama calma adhi fundamental la calma fundamental básicamente está en el ser en el ser entonces no sé si es suficiente practicar la meditación y evitar el samadhi en eso va orientada mi pregunta mira tenemos este de lo que estás hablando lo vamos a ver más adelante mira aquí está les paseo muy rápido esto después del infierno de Dante vamos a ver esta parte y aquí están este esto lo vamos a ver en las paramitas del budismo no el maghayana el otro y vamos a empezar con el tipo de enseñanza que se da ahí las fuertes canónicas de este y las 10 perfecciones y vamos a entrar no con un gran detalle pero por lo menos para verlas y son cosas que permiten incrementar tu vibración y que puedes hacer independientemente de la meditación pero para poder entrar en un nivel de vibración que exceda lo mínimo necesario para poder tener un contacto aunque sea muy tenue con el ángel solar ya habíamos visto que hay varias formas de entrar en este conocimiento porque se van nominando las cosas y se van subdividiendo en diferentes formas lo que sí te puedo comentar es que en el conocimiento cibernético hay una cosa que se llama tramo de variedad que tiene que ver con el ancho de nuestra conciencia y en un tramo de variedad es cuántas cosas puedes ver y administrar sin que pierdas un poco el orden entonces hay personas que pueden ver 10, 12, 15 trabajadores vamos a poner un ejemplo burdo un supervisor 15 trabajadores 20, 25 y ya empieza a tener problemas ¿cuántas mesas puede ver un camarero? pues 50 pues no 25 entonces cuando tenemos un tramo de diversidad muy grande aparece algo que se llama complejidad y cuando hay complejidad hay errores entonces tenemos que hacer reductores de complejidad y los que son reductores de variedad y entonces dividimos en dos y ponemos ¿cómo los dividimos entre los teósofos? entre 20 y 35 años entre 35 y 50 y de más de 50 y entonces se vuelven a reducir la diversidad y ponemos a alguien que coordine y poco a poco entonces nosotros vamos haciendo esas divisiones ¿por qué hacemos divisiones así? pues ahí entramos en el problema que estabas diciendo Enrique porque entonces Patanjali y algunas otras literaturas de mucho desarrollo y de otros momentos que surgieron en momentos determinados de la humanidad decidieron dividirlo así y nosotros tenemos que entender con criterio que esa división el sentido profundo de esa división es ser un reductor de variedad para entender lo que ahí se dice y es lo que estamos hablando con el alma el que lo puso de Budi para abajo tiene razón y el que lo puso de la mente superior al inferior también tiene razón y el que puso un trozo de Atma también tiene razón porque da igual cómo lo dividieron lo importante es que no perdamos la ruta de si faltó si no faltó porque empezamos entonces a poner en empezamos a poner en choque a grandes personalidades y eso no quiero que pase porque a mí sí me lo dijo un monje muy desarrollado dice todo el tiempo usted está como ese dijo que eran cuatro puntos y el otro dijo que eran tres eso lo acabo de dar en la última charla que di de los dos y entonces tienes los que ven el nueve y el seis y se pueden agarrar a golpes y los dos tienen razón porque depende en qué parte están y eso lo resuelve la relatividad Blavatsky comentó respecto a la relatividad que se estaba gestando se estaba gestando un gran descubrimiento que iba a resolver mucho de las dudas que tenemos para poder percibir la realidad entonces vamos a analizar cómo lo dice uno y cómo lo dice el otro sin necesidad de que pensemos que a uno le falta algo o que la meditación se quedó corta o sea no hagamos una deducción ulterior de un principio primigenio hay que verlo en su contexto y verlo en el contexto es tratar de que no choquen las percepciones que tenemos de la realidad cuando hablamos de estos límites geográficos es la sugerencia que te hago porque no vamos a tener una respuesta para lo que dices y tampoco quiero descafeinar lo que dice Thor como aquí respecto a la meditación estamos viendo que quedó coja en relación a lo que dice Patanjali eso habría que verlo con mucho cuidado no nada más con un esquema o con un slide o lo que sea tenemos que tener aquí un erudito de ese tema para que nos ayude de no verlo así vamos a ver qué curioso qué curiosidad que en Patanjali lo que se nos ha expresado y lo que se nos ha revelado aparece así y cómo aparece del otro lado bueno ese es un debate me parece que todos podemos razonar pero yo voy a seguir con el tema de la meditación por eso no quisiera entrar en ese debate Enrique no sé si me explique lo que estoy tratando de decir porque yo ya he pasado por eso yo cuando llegué con estos monjes a preguntarles cosas siempre llegué con la espada desenvainada para decir es que a ver dice que regresa eso dice ¿dónde dice eso? pues dice el karma que regresa ¿dónde dice? son circunstancias similares a la causa y empiezan a abrir documentos muchísimo más antiguos y mucho más profundos que no están revelados y te das cuenta que efectivamente no regresa idéntico y empiezas poco a poco a modular y a entender que hay diferentes formas de hablar de una realidad de momento vamos a trabajar nosotros la meditación que así diseñé yo este curso vamos a llegar a ese punto y en el debate podemos tratar de estudiar entre todos hasta dónde lo que dice Patanjali se complementa o no se complementa o hasta dónde se queda coja la meditación o si realmente es la parte ulterior que podemos tener o en qué momento podemos pasarnos a lo que dice Patanjali si te parece tenemos un debate más adelante en relación a ese al punto como lo estás tratando ¿te parece Enrique? Sí, está bien pero parece que esto del Samadhi es algo ya de los misterios iniciáticos volver del mismo Budi o escalar hasta el mismo Asma ya pertenece a los misterios mayores creo que no está escrito No, y ves que Krishnamurti de tanto atosigarlo con que si se podía tener un desarrollo vertical de repente dijo que sí pero que era uno en un millón algo así o sea al final sí me explicó entramos en ese grado de detalle y sin ser especialistas completos en esos temas y a veces no se puede detallar tanto y no se puede porque nos vamos a equivocar porque estas verdades están hechas primeros son exotéricas porque no somos iniciados de cuarto nivel y en segundo lugar fueron hechas en diferentes épocas para diferentes poblaciones que tenían diferente tipo de desarrollo y al final se generaron y sirvieron para eso en aquel momento y lo mismo pasa con la teosofía y con la parte revelada del propio budismo que tiene 2500 años y la teosofía pues tiene apenas ciento y pico y entonces en estas se dicen cosas que no se decían allá y a veces entramos en extrapolaciones y hay que tener como mucho tacto para ubicarlas sobre todo lo que tiene de las petras y los espíritus hambrientos porque se dijo en esa época así y luego después de la si me escribo hay un montón de cosas ahí que luego al armar el rompecabezas es muy complicado y a veces no queda bien armado entonces podemos analizarlas como me decía este monje en forma de ah caray la pregunta que usabes ah caray que curioso que esto se explique así y esto otro se explique de esta otra forma vamos a tratar de conciliarlos conciliar las dos formas de ver esa realidad en el entendido de que hay muchos caminos para llegar al desarrollo y estamos escogiendo este de la meditación como verás es una meditación común y corriente tal como le está explicando Torkom que viene además asesorado por el maestro Moria pues es una forma de aproximarse de la meditación muy diferente a casi todos los libros de meditación y después de verlo a ver cómo lo llevamos a la práctica a ver cómo lo llevamos y luego metemos un poco si te parece de lo que estás comentando a ver si podemos enriquecer esa aproximación o la tenemos como una curiosidad de que se ve en ese formato de esa manera y nos falta también todavía la parte del servicio sacrificial que así le puede decir en la traducción y entre todos vamos de alguna manera conciliando conciliando para para que esto sirva nos sirva a todos porque al final eso viene en el contexto de cómo protegernos generando una vibración muy alta cómo protegernos de los embates del mal lo vemos con calma si te parece enrique un poco más adelante ya que podamos entrar en más detalle y podamos analizar entre todos y podamos tener una yo quiero me gustan los debates vamos a entrar en un debate abrimos los libros leemos lo que hemos visto lo que hemos escuchado y lo ponemos ahí tratar de generar siempre una síntesis un debate siempre debe terminar con una buena síntesis para agregar valor es lo y si estamos cerrados bueno corregir pero si no estamos cerrados si me explico tratar de entrar un poco en en la sabiduría de confusio lo vemos más adelante si te parece enrique pero gracias de todos por tu observación gracias algunas cosas chicos bueno pues muchísimas gracias a todos como siempre les agradezco mucho que mantengan viva esta clase y a mí me hacen aprender un montón me ponen a trabajar un montón de confusio chau